No pienso cometer el mismo error que cometí con Lucía. Me dejé convencer por Pepe porque eran muy jóvenes, pero yo no quería tener hijos. Nunca quise tener hijos. ¿Qué? ¿Ya? ¿No? ¿Qué? ¿No me tengas con angustia? Estoy embarazada. Malena, mi amor. Esto es lo peor que me pudo haber pasado. Ay, que truene lo que tenga que tronar. Le voy a explicar a mi hermano cuánto te amo. Vamos a poder estar juntos, crear una familia, vamos a crear... ¡No digas estupideces! ¡Reacciona! No pienso cometer el mismo error que cometí con Lucía. Me dejé convencer por Pepe porque eran muy jóvenes, pero yo no quería tener hijos. Nunca quise tener hijos. Yo tenía tantos sueños, quería hacer tantas cosas. Tenía muchos sueños con Pepe. Y todo por esa madre. Tita, escuincla. ¿Cómo puedes hablar así de tu hija? ¿Cómo? ¿Te arrepientes de haberla tenido? ¿Es eso? Pues aunque a muchos les duela. Sí. Yo necesito que Pepe me ame nada más a nadie más que en este mundo. Y llegó Lucía a quitarme su amor. Y después encima, Teo, para acabarla, llegó sordo. Y acaparó toda la atención de Pepe. Son amores distintos, Alina. No me importa. No me importa. Yo quiero que Pepe me ame a mí nada más que a mí. Necesito que tu hermano regrese conmigo. Yo lo amo. Y yo no voy a echar a perder mi vida. Por nadie. Yo voy a hacer que Pepe regrese conmigo. Y nadie se va a interponer. Ni tú, ni este maldito escuincla que no van a hacer. Entonces, siguiente paso. Tenemos que elegir dónde instalar el food truck. Bien. A ver, mi amor. Tú. Tú dime dónde lo instalamos. Eh, pues, podría ser cerca del lago, ¿no? Ahí hay muchos turistas. No, sí, pero también hay muchos food trucks ahí. Yo digo que busquemos un lugar mejor para nosotros. Ay, me encanta esto, ¿eh? De esto se trata la familia, reencontrarse con la familia. Esto es lo único importante. De verdad. Gracias. De pronto me... Gracias por ayudarme a... Sí. Qué bueno que tu viejo padre aún sirva para algo. Digo. Ay, no. Digo. Sí, ¿no? Siempre el maltrato. Sin caerte, rey. Sin caerte. A ver, con real. Qué hermosa, hermosa. Ya vieron. Venga, venga, venga. Cuidado, cuidado, cuidado. Pero ya fueron esto. Vieron toda esta belleza que nos rodea. ¿Qué? Ma, aquí no hay nada de señal, ma. Vamos ahí a buscar. Vente para allá. Ya va a ser un en vivo y no puedo, mamá. A ver, no tenemos que llamar a nadie. Simplemente disfrutar. A ver. No, no, no hay nada. Nada de señal, mamá. Emiliano. Aquí sí hay. Aquí agarró. Aquí agarró, aquí agarró. No, Emiliano, en serio. Ya aquí tengo tantito, ma. Pero es que estamos compartiendo. No se pongan a ver sus celulares. Es subir la foto. We are influencers, lady. Mira, mi amor. ¿Quieres ir? Sí, sí, sí. A ver, mi papá. Sí, ven. No vamos en una. ¿Llevas? ¿Pero? Sí, vamos en una. ¿Vente? ¿Y tú también, mamá? Sí, mi amor. Ven hacia, Diego. Yo te alcanzo ahorita. Ay, estás bien. Estás bien. Estás bien. Estos son las aventuras. No pasa nada. Aquí son las aventuras. Patricio. Hola, Paula. Te estoy llamando por los exámenes que te pedí. Sí, ya sé. Te dije que voy a hacérmelos. ¿Pero cuándo? Es importante. Yo sé que cuando detectamos el tumor, te hablé de ocho meses a un año de vida y de eso ya han pasado dos meses. Necesito monitorearte. Puede que te queden seis meses o incluso menos. Estoy con mis hijos en un lugar hermoso. Por favor, no me eches a perder este momento. La realidad puede esperar. Puede esperar. Estos son los recuerdos más importantes que yo les puedo dejar a mis hijos. Es por tus hijos que te insisto en que vengas lo antes posible. ¿Sabes qué? No. No, me vas a perdonar, pero hoy no quiero escuchar más de mi tumor. Voy a ir a México. Me voy a hacer un salón y si es que me pides, pero... Susi. ¿Estás malita, mamá? ¿Por qué lloras? Es grave. ¿Y por qué te tienes que hacer tantos análisis? ¿Qué escuchaste, mi amor? Eso, que te tenías que hacer muchos análisis. ¿Oíste lo que estaba diciendo antes? Ay, mi amor. Estaba hablando con mi doctor. Le estaba hablando de unos análisis. Porque la gente de mi edad se hace análisis. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque cuando uno se va haciendo grande se tiene que hacer análisis de vez en cuando. ¿Me entiendes? No. Mi amor. Te voy a decir qué es lo importante de todo esto. Que aunque me tengo que hacer esos estudios, siento bien. Muy bien. ¿No te va a parecer como el papá de... Susi. Una vez escuché que decían que si él se hubiera hecho análisis habrían sabido que tenía un problema en el corazón. ¿Y si tú tienes un problema en el corazón? ¿Sabes qué problema tengo en el corazón? ¿Qué no es demasiado grande para todo el amor que siento por ti? Amor, no estés triste ni preocupada, ¿eh? Todo está bien. Tu mamá está bien. No, Malena. Tú no vas a decidir sola lo que vas a hacer con ese embarazo. ¿Perdón? No. Por supuesto que sí. Es mi vida y es mi cuerpo. Y quiero que te largues de mi casa. Me alargo porque es mi hijo también. Yo no voy a tener este niño. La única manera en la que podré considerar tenerlo es solamente si me ayuda que Pepe regrese conmigo. Pero para eso tendré que convencerlo de que se acueste conmigo. ¡Cállate! ¡Cállate! Yo soy el padre de esa criatura. No es Pepe. No es nadie. Soy yo. Y yo quiero ese niño, Malena. A mí no me importa. Yo quiero ese niño. No, no, no me importa lo que tú piensas. Pues entonces yo me lo quedo. Me lo quedo. Por favor, que no me hagas reír. Te puedes ir lejos sin que nadie se entere y tener el tiempo y luego yo me aparezco con la criatura en la casa. Así va a funcionar. Esto no va a funcionar. Sí va a funcionar. Yo hago que funcione. Por empezar, son muchos gastos. Piensa en eso. Hospital, bañales. Es mi broca. Yo consigo la lana. ¿Cómo la vas a conseguir si no tienes un peso partido por la mitad? No hay problema. Yo te voy a acomodar en el lugar que quieras, Malena. Hasta que tengas el niño y después yo me encargo de que a mi chamaco no le falte nada. Y tú, tú puedes verlo crecer de lejos como su tía Malena así para que no te estorbe. Mira, como tus otros hijos. Y ya, yo no te voy a molestar, Malena. Te juro que no te voy a molestar. Mira, no te voy a pedir nada. Te doy mi palabra. Mejor cállate. Te ayudo a doblar esto. Ah, no, no, no. No, no, mamita. Siéntate. Tú descansa. Necesito ocuparme en algo porque traigo la cabeza bien revuelta. Piensa y piensa. Así como quedó esto. Sí, ya vi. ¿Y en qué tanto piensas? El camión de Paula ya no va a estar aquí. ¿Y cuál es el problema? Es algo que a todos nos deja más tranquilos, ¿no? Sí, sí, tal vez. No sé. Va a ser raro. Ya me había acostumbrado a ver el camión ahí. Y... ¿Y qué? Pues no sé. De alguna forma me da no sé qué pensar que ella ya no va a estar. Ya no va a estar aquí. Como que me di cuenta que no me molestaba que Paula tuviera su negocio aquí cerquita. Ella no es mala persona, mamá. Paula es... Es una buena mujer. ¿Qué? ¿Estás empezando a sentir algo por esa mujer? Vamos a encontrar una solución juntos. Yo te estoy ofreciendo una salida. Nomás piénsalo, Malena. Con calma. Y después hablamos. Vamos a correr. No. 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 Kons happy. Ni si así se va. No. reproductive. No. 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 No.